la tomografía geolétrica en la geoterapia ¿para qué podemos nosotros en geoterapia utilizar las tomografías geolétricas como herramienta de análisis como herramienta de caracterización se pueden elaborar perfiles de tomografía geolétrica 2D y perfiles 3D o sea perfiles de la resistibilidad eléctrica de los materiales y con esos perfiles podemos nosotros interpretar muchos elementos de la geoterapia por ejemplo detectar zonas húmedas y zonas secas a mayor resistibilidad a mayor humedad menos resistibilidad a mayor resistibilidad menor humedad o sea entre más húmedo menos resistibilidad y tenemos entonces un perfil en el cual detectamos las zonas húmedas y las diferenciamos de las zonas secas o sea por ejemplo en un dique de arcilla podemos tener varios perfiles elaborar varios perfiles de resistibilidad a través del perfil en tal forma que monitoreamos las humedades monitoreamos el flujo de agua a través del dique monitorear los diques o presas para detectar zonas de filtración zonas de transporte de humedad a través del dique como se observa en el diagrama de la diapositiva análisis hidrogeológico o sea la presencia de humedades nos permite caracterizar hidrogeológicamente los materiales los cambios de resistibilidad muestran los cambios en la humedad y esos cambios en las humedades los podemos utilizar para caracterizar hidrogeológicamente un perfil de suelo detectar acuíferos detectar niveles fiáticos se analiza el perfil de suelo en la tomografía geolétrica y podemos determinar donde hay presencia de agua subterránea y la localización de la de los niveles fiáticos o sea identificar acuíferos para el diseño de pozos de bombeo es una herramienta muy útil la tomografía geolétrica para identificación de acuíferos y de acuitardos sin embargo en todos los casos cuando estamos caracterizando zonas húmedas zonas secas hidrogeología acuíferos acuitardos es importante definir muy bien si se trata de acuíferos o se trata de acuitardos porque el acuífero y el acuitardo ambos muestran resistibilidades bajas por presencia de agua y la permeabilidad propiamente dicha para la extracción de esa agua depende de otros factores que no se pueden necesariamente detectar con solo tomografía geolétrica o sea debemos utilizar sondeos utilizar otro tipo de herramientas para complementar la información del perfil de tomografía geolétrica igualmente podemos utilizar la geolétrica para analizar que zonas de nuestra área que estamos analizando que estamos estudiando están saturadas que zonas no están saturadas o sea el nivel de humedad del suelo el nivel de saturación adicionalmente a la presencia de acuíferos y acuitarros y el cambio de humedad con el tiempo en temporada seca las humedades bajan los niveles regáticos descienden en temporada húmeda las humedades suben los niveles regáticos ascienden se pueden analizar las condiciones de humedad las condiciones geológicas el movimiento del agua las situaciones de humedad en varias épocas del año realizando ensayos periódicos de tomografía geológica y la intrusión del agua marina en zonas costeras con tomografía geológica podemos nosotros detectar cómo intuye el agua salada la zona de agua dulce o sea el agua salada genera resistividades mucho más bajas que el agua dulce y hacer la nitridad mucho más baja en el perfil de tomografía geológica como el que vemos en la diapositiva nos permite analizar esa intrusión del agua marina humedad acuíperos intrusión de agua humedad hidrogeología y geología con las tomografías geológicas podemos nosotros caracterizar geológicamente un perfil un talud identificar la litología los niveles de fracturación y especialmente la presencia de fallas geológicas cada formación geológica posee ciertas características de resistividad y la fracturación de esa formación rocosa afecta en forma significativa la resistividad y lo cual nos permite utilizar esa situación de cambio de resistividad para analizar la presencia de fallas geológicas para hacer la caracterización geológica e interpretar los depósitos sin embargo en todos los casos debemos tener un conocimiento previo lo más completo posible de las características geológicas del área que estamos estudiando porque para caracterizarlo con tomografía geológica solo con tomografía sin conocimiento de geología podemos cometer errores tener conocimiento previo de la geología utilizamos la herramienta de tomografía geoléctrica y analizamos la situación caracterizamos a detalle la geología del área y tomografía geoléctrica y sondeos tomografía geoléctrica y conocimiento previo de la zona o sea confirmar los resultados de la tomografía geoléctrica utilizando sondeos auténticos tomografía geoléctrica para detectar fallas geológicas como lo vemos en el diagrama de la diapositiva dos elementos verticales de falla geológica una zona fallada con resistividades significativamente menores que el resto de la roca identificación de esa factura geológica que necesitamos para diseñar para diseñar los taludes para diseñar las obras de estabilización o obras de mitigación conocer la localización y características del fallamiento geológico litología meteorización suacturación caracterización mapeo de la estratigrafía detección de zonas de arcilla detección de mantos de grava de mantos de arena en depósitos aluviales estratigrafía en depósitos aluviales caracterizada con tomografías geoléticas teniendo en cuenta que la resistividad cambia de las arenas a las arcillas y a las rocas a los materiales de acuerdo a su meteorización de acuerdo a la facturación de la roca escatigrafía y estructura donde hay arcillas donde hay gravas donde hay arenas identificación de la secuencia estratigráfica de un depósito cuaternario utilizando los cambios de resistividad de los materiales o sea las características de resistividad de cada material en el perfil de tomografía geológica el mapeo de la roca detectar la profundidad de la roca las características de la roca a profundidad mapeo del zócalo de roca a profundidad dentro de las limitaciones de profundidad del sistema del ensayo que hagamos a 20 a 30 metros de profundidad podemos nosotros identificar el basamento rocoso de un depósito y o de una formación geológica determinada o sea nosotros podemos detectar muy bien la roca es conveniente y recomendable combinar ensayos de resistividad con ensayos de refracción sísmica la refracción sísmica nos permite detectar los mantos de roca dura y la resistividad igualmente y si complementamos combinamos resistividad eléctrica con sísmica de refracción vamos a tener mucho mayor precisión mucho mayor confiabilidad en el nivel de la roca y el grado de meteorización al meteorizarse la roca cambia su resistividad y eso nos permite caracterizar mediante tomografía geoléctrica mediante mapeo de resistividades los grados de meteorización del material perfiles de meteorización fracturación presencia de roca detección de fallas geológicas de zonas de fracturación caracterización geológica detallada previo conocimiento básico de los materiales que estamos manejando previo análisis geológico regional conocimiento regional experticia experticia sobre los materiales geológicos que vamos a encontrar detección de fallas y fracturas yo personalmente en muchos proyectos he utilizado la tomografía geoléctrica para detección y caracterización de fallas que permitan el diseño de pantallas ancladas por ejemplo vemos aquí un caso en la zona de la falla de Suárez cerca del aeropuerto Palo Negro en Bucaramanga con tomografía geoléctrica se detectó la presencia de las zonas de fracturación la presencia de los alineamientos de fallas de la falla de Suárez detección de discontinuidades detección de fracturas fallamientos y depósitos coluviales la tomografía geoléctrica nos permite caracterizar profundidades localización características de los coluviones de los depósitos coluviales lo hemos utilizado con mucha frecuencia en la zona de Bucaramanga en la vía Bucaramanga Barranca Bermeja caracterizar coluviones y caracterizar deslizamientos de tierra en análisis de deslizamientos de tierra es muy útil la tomografía geoléctrica nos permite como en esta fotografía detectar su espesor generalmente esos deslizamientos tienen menores resistividades que el basamento propiamente ha dicho y ese cambio de resistividad lo podemos utilizar para caracterizar el deslizamiento como en este caso un deslizamiento en Cincelada municipio de Coromoro en Santander está el coluvión bastante más seco que el basamento ese coluvión corresponde a un deslizamiento reciente debido a una situación desllegada del fenómeno de la niña se requirió analizar el deslizamiento para proponer medidas de estabilización y se caracterizó el deslizamiento utilizando tomografía geoléctrica caracterización de deslizamientos caracterización de depósitos coluviales caracterización de perfiles de meteorización deslizamientos deslizamientos y patología de cimentación detectar zonas de presencia de matos de arcilla bajo las cimentaciones lo hemos hecho en muchas ocasiones para identificar paleocanales que nos generan problemas de asentamiento de la cimentación y la contaminación los contaminantes tienen resistividades generalmente mucho más bajas que el agua sin contaminación ese cambio de resistividad por la contaminación nos permite realizar estudios de contaminación de perfiles de suelo utilizando tomografía geoléctrica zonas de contaminación muy bien identificadas en las tomografías geoléctricas contaminación con hidrocarburos contaminación por lesiviados convenientes de rellenos sanitarios la mayoría de las situaciones de contaminación del suelo pueden caracterizarse utilizando tomografía geoléctrica y detección de cavernas detección de cavidades en la roca en este caso por ejemplo vemos una tomografía geoléctrica en el cual hay una gran caverna a poca profundidad en una roca cárstica detección de cavidades detección de cavernas en rocas de alta cársticidad la hidrogeología cárstica se evidencia muy bien en tomografías geoléctricas bien estén las cavernas rellenas de agua completamente saturadas o estén secas o sea en este caso vemos por ejemplo tres cavernas una caverna con resistividad muy alta de más de mil rellena de aire y dos cavernas rellenas con agua resistividades de menos de 100 ómnios metros detección de cavidades a profundidad por ejemplo tenemos el caso de la represa de la batanera en el municipio de Vélez en Colombia hubo dificultades con el comportamiento del dique de la represa se realizaron ensayos de resistividad eléctrica y se detectaron cavernas algunas cavernas rellenas de agua otras cavernas de gran tamaño relativamente seca detección de una caverna de gran magnitud debajo de una represa lo vemos en esta tomografía geolétrica una zona de altísima resistividad una caverna de gran magnitud buscamos acceso a la caverna y llegamos a la caverna esta caverna en vivo y en directo que fue detectada utilizando tomografía geolétrica no teníamos conocimiento de la situación de la caverna al realizar la tomografía geolétrica vimos la caverna y buscamos tener acceso a esa caverna para analizarla y especialmente para tener en cuenta el efecto de esa caverna sobre el desplazamiento del agua sultadana y en ingeniería eléctrica la tomografía geolétrica puede utilizarse para diseño de puestas a tierra o sea para identificar dónde son los mejores sitios para nosotros construir puestas a tierra y en rellenos en rellenos de suelo en rellenos compactados en diques y en rellenos sanitarios los botaderos los rellenos sanitarios pueden caracterizarse con tomografía geolétrica especialmente para detectar bolsas acumulaciones de lisiviados y gases los lisiviados tienen una resistibilidad mucho menor que las basuras y eso nos genera manchas de baja resistibilidad en la tomografía caracterizamos rellenos sanitarios detectamos zonas de lisiviados en rellenos sanitarios utilizando tomografía geolétrica el caso del Carrasco el relleno sanitario de la ciudad de Bucaramanga celda por celda se caracterizaron las bolsas o acumulaciones de lisiviados y se diseñaron pozos de extracción forzada para disminuir las acumulaciones de lisiviados y mejorar la estabilidad del relleno sanitario en la celda 1 en la celda 2 en la celda 3 caracterización detallada de todos de todas las acumulaciones de lisiviados en un relleno sanitario de gran magnitud tenemos una herramienta una herramienta muy útil en geotermin es extraordinariamente eficiente la tomografía geolétrica la estamos utilizando muy poco para lo que debíamos nosotros utilizarla disponemos de la herramienta la cual nos permite caracterizar a detalle situaciones en los perfiles de geología hidrogeología situaciones de contaminación estructura de la roca que no se pueden detectar fácilmente en forma superficial la tomografía geolétrica nos permite caracterizar mucho mejor una herramienta muy útil para caracterizar formaciones para caracterizar depósitos para caracterizar geología hirrogeología en todo tipo de materiales muchas gracias ответa la 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 ll la la la